El infarto agudo al miocardio, también conocido como ataque cardíaco, ataque al corazón, es una emergencia médica que ocurre cuando una de las arterias coronarias que suministra sangre al músculo del corazón se obstruye repentinamente, impidiendo que el oxígeno y los nutrientes lleguen a las células del corazón. En la siguiente nota de doctor en casa hablaremos de las señales de alerta de un infarto agudo al miocardio junto al enfermero Cristian Pérez. Atención a esta nota. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación como siempre y este es un tema bien particular porque tenemos que saber que la mayoría de las veces estos eventos ocurren fuera del hospital, entonces tenemos que estar muy atentos a las señales de alerta que tiene un infarto. ¿Cuándo yo voy a sospechar que una persona puede tener un infarto al corazón? Cuando tiene algo que se llama un síntoma cardinal, el síntoma cardinal o el síntoma más característico del infarto al corazón es el dolor de pecho, es un dolor de pecho característico, un dolor al centro del pecho opresivo que puede irradiarse hacia la mandíbula, hacia la cara. Eso es como lo principal que pudiéramos decir lo más importante que pudiera tener como síntoma una persona que pudiera estar cursando con algún evento cardiovascular. Hay otras personas, algunos grupos de personas como por ejemplo los adultos mayores que pudieran tener alguna alteración de la sensibilidad y sentir de una forma distinta, no solamente como un dolor opresivo en el pecho retroesternal, que se irradie a la cara y a la mandíbula, sino que pudieran sentir dolor abdominal en la parte superior. Y que pudieran ser como las dos presentaciones que a mí me indican para tener una sospecha de que alguien pudiera estar cursando un evento cardiovascular. Ahora, ¿cómo debemos actuar frente a estas señales? Lo principal y lo primero es conservar la calma, mientras usted esté en calma va a poder tomar buenas decisiones. Y la decisión más importante que debe tomar aquí es pedir ayuda. Es fundamental que usted busque la ayuda de un sistema de emergencia o si se encuentra cerca de un centro hospitalario, pueda llevar a esta persona a un centro hospitalario y ser muy clara al momento de llegar al centro de salud, al momento de llamar a un sistema de ambulancia, lo que tiene esta persona. Tiene dolor de pecho, torácico, opresivo, muy fuerte, ¿cierto? Y que, como les decía anteriormente, puede irradiar hacia algún lugar, puede irradiar hacia la cara, hacia la mandíbula o pudiera ser a lo mejor un dolor abdominal en la parte superior del abdomen. Bueno, como ya les había dicho anteriormente, los síntomas del infarto creo que se los he repetido mientras hemos conversado durante las otras preguntas, ¿sí? Es el dolor torácico, retroesternal, o sea, atrás del huesito que está aquí al centro del pecho que se llama esternón, opresivo, como si le estuvieran pisando, ¿cierto? Sobre el pecho y que pudiera irradiar al cuello, puede irradiar a la mandíbula. Y en algunos grupos particulares de personas como los adultos mayores, puede presentarse también como un dolor abdominal en la parte superior. Aquí es muy importante mencionar que siempre yo voy a buscar esto en personas y en grupos de riesgo, ¿sí? ¿En qué grupos de riesgo? En personas que puedan tener a lo mejor enfermedades cardiovasculares previas, personas que puedan tener hipertensión, personas que tengan diabetes, personas que tengan el colesterol alto, ¿sí? Que son grupos de riesgo de personas que potencialmente pudieran cursar con esta patología. Y por supuesto también en personas que ya cursaron en alguna oportunidad con algún evento cardiovascular de este tipo. Ahora, frente a la pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos para actuar si nos vemos enfrentados a una persona que presente estos síntomas? Es muy importante mencionarles que al igual que en el infarto cerebral, el infarto al corazón es una enfermedad tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mientras menos tiempo pase entre que comencé a sentir los síntomas e inicié con recibir un tratamiento adecuado, menos secuelas y menos complicaciones voy a tener por este evento, que en este caso estamos hablando de un infarto al corazón. Y eso es súper importante mencionar. Y por eso estas patologías, estas enfermedades se llaman tiempo dependientes. Porque mientras más rápido yo actúe, mientras antes lleve a la persona a un centro de salud, voy a disminuir la potencialidad de que quede con secuelas. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a nuestros televidentes, Claudio? Claro, claramente la recomendación más importante es tener un estilo de vida saludable. Si bien es cierto, hay componentes que son no modificables, en los cuales las personas tienen más riesgo para tener estas enfermedades, como por ejemplo la edad, la carga genética. Hay otro conjunto de condiciones, que son los factores de riesgo modificables, que nos ayudan a que las personas no tengan este tipo de patologías. Como por ejemplo, el estilo de vida saludable, como por ejemplo prevenir el tener enfermedades como la hipertensión, la diabetes, o si las tiene, tenerlas bajo control. Es muy importante que este estilo de vida nos ayude a controlar las enfermedades crónicas no transmisibles, que sin duda en algún momento aparecen en las personas con el paso del tiempo y con los años. Sin embargo, si mantenemos este estilo de vida, podemos sobrellevar de mejor forma el retardar poder tener un evento cardiovascular. Y por supuesto, situaciones como el tabaquismo, la obesidad, el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión, diabetes, dislipidemia. Y por otro lado, también tenemos el sedentarismo, que hoy día está muy presente en nuestra sociedad, nos pueden colaborar a, por un lado, no tener estas patologías o retrasar que nos ocurran. Así que espero estas recomendaciones les hayan servido. Y como siempre, Claudio, te agradezco por la invitación a conversar estos temas que son tan interesantes para quienes nos ven a través de tus pantallas. Así que que estén muy bien. Un gran abrazo a todas y todos. La prevención del infarto agudo al miocardio incluye llevar un estilo de vida saludable, con una dieta equilibrada, hacer ejercicio en forma regular, por supuesto, moderar el consumo de alcohol y eliminar de raíz el hábito de fumar. También es importante controlar los factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la diabetes y el colesterol alto. Y por supuesto, seguir las recomendaciones de su médico tratante. Esperamos que estos consejos sean de utilidad para usted y su familia. Si desea revisar este segmento, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Pausa y volvemos con más contenido saludable. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!